¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada chicos, pues decir que este ejército, el de la Death Watch, tendría dos reglas de destacamento Que bueno, básicamente nos va a explicar cómo funcionan los comandos Que esto es algo único y exclusivamente de la Death Watch Comandos, Kill Team, como lo quería llamar Y además de eso van a tener sus juramentos de momento Y si queréis jugar Death Watch como tal y no sucesores con la Gladius Pues tenéis vuestra regla de destacamento que la vamos a ver a continuación Así que nada chicos, comenzamos Pues vamos a comenzar con la regla de los comandos Que esta es la regla adicional que es única y exclusiva de la Death Watch Porque es la única capaz de combinar unidades de distintos... Bueno, unidades, miniaturas de distintos roles en una sola unidad Formando Kill Team únicos Que la verdad que molan bastante A mí la Death Watch es un ejército que yo he jugado personalmente Y que me gusta bastante la personalización Porque como muchos sabréis, al final la Death Watch es como el orfanato de todos los marines espaciales Que se quedan sin escuadra, ¿no? Todos los desvaridos acaban en este capítulo Y al final, pues ¿qué pasa? Que tenemos todos los marines de la Death Watch pintaditos de negro Con las sombreras de cada capítulo Además de su sombrera de la Inquisición Por lo que es un ejército que tiene mucha personalidad Y bueno, pues ¿cómo vamos a solucionar aquí el problema con los comandos? Porque tenemos unidades que tienen distintos perfiles Distintas claves Incluso distinta resistencia Aquí nos dice que obviamente Usaremos la resistencia mayoritaria Y cuando estemos 50 o 50 Es decir, tengamos la mitad de miniaturas con R4 Y la mitad con R5 Usaremos el valor más alto Que será la R5 en este caso Además, a efectos de transporte Tenemos que tener en cuenta Pues que los propulsores de salto Las motos, exterminadores y todas estas cosas Ocupan dos espacios Y los demás ocuparían un espacio Y a efectos de terreno Todo se considera de infantería Incluidas las motos Es decir, las motos metidas en un Kill Team Se consideran infantería Por lo que pueden atravesar paredes Son las únicas motos de infantería Y además, lo veremos más adelante Pero el propulsor de salto de la Deck Watch Es canelica en rama Y dicho esto Vamos a pasar a las reglas del destacamento Que en este caso Tenemos restricciones, ¿vale? En Deck Watch ¿Por qué? Porque al final Deck Watch Está orientada a jugar sus comandos O Kill Team Entonces, claro Todas esas unidades que hacen interacción Con esos Kill Team Las eliminamos Como puede ser Escuadra de salto Escuadra de salto con retro Escuadra de motos de ataque Escuadra de devastadores Land Speeder Tormenta Escuadra de exploradores Y escuadra de francotilladores Exploradores Y la escuadra táctica Todo eso quedaría afuera Y como vais a ver a continuación Gran parte de estas miniaturas Están incluidas ya En algunos de los Kill Team Y bueno, pues como regla de destacamento Si elegimos jugar Death Watch Renunciaríamos a las doctrinas Pero tenemos una que está Bastante bien Y podemos elegir entre tres Funcionan igual que las doctrinas De los marines Elegimos en fase de mando una Estaría activa para todo el turno Y solo podemos coger Una cada vez ¿Vale? Así que No se pueden repetir Por lo que tenemos Tres doctrinas Y bueno Tres tácticas en este caso Y cinco turnos Por lo que tendremos dos turnos Que no usaremos nada Normalmente si vas primero En el turno uno No usarás nada Suele pasar Por lo que ahí ya tienes Un turno que no Y un turno en el que No vayas a tener mucho jaleo Pues tampoco necesitarás Aplicarla Esto simplemente Lo importante es saber Cuando las necesitamos ¿Qué doctrinas? ¿Qué tácticas tenemos? Tácticas frenéticas Que sería la primera Que esto nos daría Golpes sostenidos A todo Tanto en disparo Como en combate Táctica maleus Que esta nos daría Impactos letales Es decir Autoherimos Con los seis Es para impactar Con todo Tanto en disparo Como en combate Y por último La táctica Purgatus Que esta es especialista En matar Personajes Por lo que cuando Activamos el crítico ¿Vale? El crítico ya sabéis Que es un seis para herir A veces podría ser Incluso mejor Si hay armas que tienen Anti no sé qué Activarían el crítico Ganan precisión Por lo que podríamos Asignar esas heridas A un personaje enemigo Que esté en una unidad Y bueno pues Pasamos a las estrategias Ya sabéis Que cada capítulo Tiene sus estrategias Propias Este ya tiene Una estrategia Más faqueada Que eso está muy bien Tenemos Armadura de desprecios Como todos los marines En fase de disparo De combate Menos uno a la P De las armas del enemigo Tácticas flexibles Estos se tiran Fase de mando Y a dos unidades Le damos Una Una táctica La que queramos Hasta el inicio De la siguiente fase de mando Esa táctica está activa En lugar de La que estuviera activa En ese momento Teleportarium El teleportarium Pues básicamente Al final de la fase de combate De los oponentes Nos permite llevarnos Hasta dos unidades De nuestro ejército Que son infantería Recordamos que los Kill Team Aunque lleven motos Son infantería Y luego el turno siguiente Las podemos llevar por DR Única restricción Que no se puede usar Si estamos en zona De amenaza Y ahora vamos ya Con las que la matan Munición infierno La munición infierno Básicamente La usaríamos En fase de disparo Y a dos unidades Le damos Las claves Anti-infantería Dos más Y anti-monstruo Cinco más Y también nos especifica Porque ahora Las dos siguientes Estratagemas Son también Municiones especiales No las podemos usar En combinación Con la Kraken Ni con la de aliento De dragón Y esto Ya está faqueado Vale Ya está faqueado Aquí Nos dice que El efecto No tendría Es decir Esta tratagema No tiene efecto Con las armas Que tienen Heridas devastadoras Hasta aquí Todo perfecto Munición Kraken Esta munición Lo que nos da Es En fase de disparo Por un CP Elegimos dos unidades Tendríamos Uno al FP Extra Que está Fenomenal Y aumentamos en seis El atributo De las armas Restricciones No se puede usar Con el resto de municiones Y luego tendríamos Por último Ya la munición Aliento de dragón Que esto igual Por un CP Seleccionamos dos unidades En fase de disparo Las armas A distancia Ganarían Asalto Y la regla De ignorar cobertura Por lo que podríamos Avanzar y disparar Y encima Quitamos cobertura Y restricciones Que no se pueden usar Con el resto de municiones Porque imaginaos Solapar Todas las Todos los tipos de municiones En una sola Sería algo realmente Espectacular Vamos ahora con Las mejoras Vale Las mejoras que podemos pagar En puntos Que tenemos Bueno Algunas interesantes De hecho hay una Bastante rota Que seguro que la vamos a ver En primer lugar Tenemos el ladrón De secretos Que esto Mejora El atributo de fuerza Daño y factor de penetración Del portador Y Si Una miniatura enemiga Fue eliminada Por este señor Vale En vez de uno Sumaría dos Es decir Más dos A la fuerza Daño Y FP Se vuelve una picadora de carne Esta mejora Si nos cara Está bastante bien Baliza Angelis Lo que nos permite Es Darnos da DR A una unidad Y además Puede usar Inserción rápida Por cero cps Llave Oseus La llave Oseus Esto es solo para Para Watchmaster Y el Tecnomarine Seleccionamos un vehículo Enemigo a 12 Y tiene que pasar Un chequeo de liderazgo Si lo supera Tiene un menos uno Impactar En disparo Si lo falla No puede disparar Está muy bien Putada Que solo tiene rango de 12 Pero Oye Es un objeto Que si no es muy caro Se podrá ver bastante Porque al final La tontería de fallar Un chequeo Los vehículos Tampoco que tengan Un liderazgo muy Espectacular Así que puede ser Puede dar alguna sorpresa Y luego por último El tomo de estos claves Que esto es obligatorio En todas las partidas Básicamente Ya sabéis Que tenemos El juramento Del momento Pues este señor Una vez por batalla Nos da otro juramento Del momento más Es decir Seleccionamos en fase De mando una unidad Y durante todo el turno Repetimos para impactar Y herir Solo se puede usar Una vez por batalla Pero me parece Rotísimo Y ahora pues Pasamos con los perfiles Chicos Aquí sí que es verdad Que vamos a tener perfiles Bastante frescos Y nuevos El Watchmaster No cambia demasiado Su perfil Es como siempre Salvación del 2 Inbo del 4 5 heridas Es decir Ha perdido una herida Y R4 En disparo Es como una lanza Es decir Un disparo De estos Los que tenían Los custodes Hace muchísimo tiempo Es una lanza Muy similar Dos tiritos De fuerza 4 FP0 Daño 2 Y luego en combate Tiene la habilidad De lanza Por lo que si carga Tiene más un herir Fuerza 6 Menos 2 Daño un D3 Luego tenemos Como reglas adicionales Que la unidad En la que está metido Podría Disparar y cargar En el turno Que retrocede Y además Podemos hacer Que mientras que Él esté en el campo De batalla Cuando nuestro rival Use una estratagema Podemos hacer Que le cueste Un CP Adicional ¿Con quién podemos Incluir este señor? ¿En qué unidades? Pues en este caso Solo podemos meterlos En la unidad De De veteranos Que lo vamos a ver ahora Veteranos vigías Y en la unidad De comando Proteus ¿Vale? Que lo vamos a ver A continuación Porque cada tipo De comando Engloba Unos tipos Concretos De hojas De datos Vamos con el Capitán Vigía Artemis Que este es el Típico Que antes Se jugaba Con la espada Xenofásica Y tal Que bueno Ahora ya No se puede equipar Pero bueno Este señor Perfil de capitán Normal 4 heridas R4 Sablación del 3 Y mudel 4 La pistolita Que tiene Es antiinfantería 4 más Hace heridas devastadoras Ignora Cobertura Y es ráfaga Por lo que Autoimpacta también Un de 6 disparos De fuerza 4 Menos 1 1 Con todas las reglas posibles En combate 6 ataques De fuerza 5 Menos 2 Daño 2 Por lo que no pega mal Y este señor Tiene de base Un no hay dolor Del 6 Y además Este señor Mientras que está liderando Una unidad Él y su unidad Pueden ser Objetivo De una estratagema Aunque estén Acobardados Una excepción Al Battle Socket Que nos permite Usar estratagema Y luego El campeón Imparable Es que cuando La miniatura Muere por primera vez Al 2 o más Vuelve al campo De batalla Con una herida Restante Por lo que La habilidad No está mal Pero tampoco Nos va a salvar El culo El capitán Vigial Se puede unir A unidades de Veteranos vigías Y comando Proteus Igual que el Watchmaster Vamos ahora Con los comandos Especiales En este caso El comando Cassius Que este es bastante Bastante icónico No lo he llegado a ver nunca en mesa Pero este Tiene su propia caja Como vais a ver aquí No lo vamos a meter en todo Pero cada uno De los integrantes Del Kill Team Tiene su armamento Prefijado Y además Cada uno de ellos Tiene su propio nombre Es decir Que este Kill Team Llevamos 8 veteranos de comando Con sus propios nombres Que cada uno Tiene las armas Que lleva Y luego Llevaríamos además Un exterminador Un motorista Y al Capellán Cassius En cuanto a perfiles Lo dice por aquí Tu ejército no puede contener A la vez Capellán Cassius Y comando Cassius ¿Vale? Es decir No podríamos meter El Capellán Cassius De los ultramarines Esto es algo Evidente Bueno a ver Perfiles El del Capellán Perfil normal de Capellán R4 3 heridas Perdón R4 4 heridas Salvación del 3 Inbu Del 4 La invulnerable del 4 Es decir Que solo la tienen El exterminador Y Capellán Cassius Los demás No la tienen El perfil de comando Veterano Es el mismo Que todos los comandos Veteranos Que hemos visto Y El de la moto Tal cual Ya sabéis Que luego cuando movemos Tenemos que guardar coherencia Porque tenemos Un modelo de 5 pulgadas Y otro que mueve 12 Es algo Difícil de gestionar Pero bueno Aquí tenéis las armas de combate Con las que van equipadas La gran mayoría Suelen ser Daño 1 En los que llevan Puño de energía Daño 2 Ya conocemos esas armas Tampoco vamos a entrar aquí Porque Esta arma lleva Un tío equipado De su madre Y de su padre Tienen la habilidad De despliegue rápido Tienen El catecismo de muerte Gracias al señor Cassius Que le da Que las armas de combate Tienen heridas devastadoras Mientras que Cassius Este vivo Y Pueden repetir Los chequeos De acobardamiento O de liderazgo Además de eso El propulsor ¿Vale? Fijaos bien El propulsor Puede moverse Por encima Entre ceno Y entre miniaturas Como si no estuvieran ahí ¿Vale? Mueve 12 Y el tío se mueve Como si nada existiera Y luego además Tenemos la capucha psíquica Porque hay uno Que uno de los hermanos De esta unidad Tiene capucha psíquica Down No hay dolor del 4 Contraataques psíquicos ¿Vale? Que lo tenemos por aquí Todos Para que le interese Si hay alguien Que venga a grabar Y tenga el Kill Team Me gustaría verlo La verdad Pasamos ahora a ver El Kill Team El comando De... Bueno, esto no es un comando Sería simplemente La unidad de veteranos vigías Que esta unidad Está bastante bien ¿Por qué? Porque le podemos Podemos llevarla equipada O para combate O mixta O para disparo Pero en este caso Si le hacemos de disparo Sus Volter ¿Vale? Que ya hemos visto Que pueden interactuar Con estratagemas Tendrían Heridas devastadoras 4 más Que está muy bien Fuego rápido 1 Serían 2 tiros a cortas Pero claro Este señor Estos Volter Hacen mortales Al 4 más Por lo que Están bastante bien Además le podemos Equipar pues Armas pesadas Como el Cañón Frag Le podemos equipar El Volter Pesado Infernus Que... Que básicamente Tiene un Un lanzallamas O Volter Pesado Podemos tirar Uno u otro perfil Y luego Lanzamisiles Y en combate Si no llevamos El Volter De larga distancia Vigía Llevaremos la arma Cuerpo a cuerpo Larga vigía Que en este caso Serían Tres ataques De fuerza 5 Menos 2 Daño 1 A mi Personalmente Me gustan ambas Pero es que El hecho de Poder usar Los diferentes tipos De munición Me gusta bastante Porque recordamos Que podemos subir FP A las armas Podemos subir alcance Podemos hacer que Llenaran 2 En este caso Los de Heridas devastadoras No Pero los demás Si Es una unidad Que se puede hacer Mista Además Tienen el único Martillo Que unidades Normales De marines Tiene daño 3 Que sería El martillo Del trono De vigías De muerte Que Esto Activamente Era el martillo Del trono Pesado Hace mortales Y la gracia De este martillo Es que tiene 2 más de fuerza Tiene fuerza 10 FP2 Daño 3 Impactaría Al 4 Eso si Luego Que tenemos Con estos señores Obviamente Los que equipamos Con escudo Que tenemos la opción Ganaríamos Un invulnerable Del 4 Y muerte Al alienígena Que es su regla Especial Cada vez que Una miniatura De esta unidad Realiza un ataque Repite los unos Para impactar Si es Imperio Si no es Imperio Caos Es decir Si es seno Vale Por resumir Repetimos todo Para impactar Por lo que Este Quiltín No Esta unidad De veteranos Ya de por si Repite los unos De base Si además Es contra senos Encima repetimos Todo Por lo que Está muy bien La unidad Va a ser De 5 o 10 Y aquí tenéis Las opciones Que se pueden Equipar Pero más o menos Lo que yo he dicho Lo suyo sería Llevar El martillo A mi me gusta El martillo De año 3 Siempre va a dar miedo Los podéis llevar O para combate O para disparo Yo creo que Hacerlos mixtos No merece Tanto la pena Habrá que ver Obviamente El coste en puntos No creo que sea Una unidad Excesivamente cara Y bueno No hemos comentado Pero la espada Senofase Está bastante bien Que son 4 ataques De fuerza 5 Menos 2 Daño 1 Heridas devastadoras Esta espada Sería para sargento Así que Ni tan mal Ni tan mal Bueno sargento Vosotros me entendéis Ahora el sargento Es como un meme Pero bueno Sí En este caso En este caso Tenemos un sargento Pero no gana Más Ya no tiene Ese perfil Diferenciado Con más liderazgo Y más ataques Y todas esas cosas Vale pues chicos Seguimos con Las escuadras De exterminadores Las escuadras De exterminadores Que prácticamente No hay mucha diferencia Y a mi incluso Me gustan más Las de los marines Porque recordamos Que tienen Ignorar penalizadores Y en este caso Las de la de Edgewatch Tendrían que Cuando entran En zona amenazada De algún enemigo Tienen que hacer Un chequeo de acobardamiento Y luego pues básicamente Tendrían la misma regla La misma habilidad De la baliza De teleportación Que ponemos Nuestro marcador Al inicio de la batalla Y en un turno Que no estemos En zona amenaza Del rival Podemos usar Inserción rápida Por 0 cps Y colocarlos A 3 de la baliza Y a 9 del enemigo Una vez que usamos La habilidad La baliza Se retira Estos señores En cuanto a equipo Pues igual Que los Exterminadores normales Solo que Estos pueden combinarse Tanto disparo Como combate Es decir Podemos equipar Termis con martillo Y escudo Y además meter Pues un termi Que lleve Volter Puño Y un lanzamisiles Ciclón A mi meter El lanzamisiles Ciclón No me disgusta Y el cañón de asalto Tampoco Por lo que a mi Hacer la unidad mixta En ese caso Si Ahora llevar Ya el de Volter Con puño Para gusto Los colores Si equipamos Alguno con escudo Y martillo El del escudo Llevaría Tendría 4 heridas En lugar De 3 Y bueno El perfil De terminador Normal Que ya todos Conocemos Y estamos Cansadísimos De ver Continuamos ahora Con la unidad De motoristas Veteranos Que esto es como Una unidad De motos De los marines Normales Pero que puede ir Equipada Para el combate Y bueno Pues el perfil Sería un perfil Estándar Estándar De moto De R5 3 heridas Salvación Del 3 Les podemos Meter Escudo Para darles Invulnerable Del 4 No os hagáis Ilusiones Solo Llevan el Volter acoplado En la moto No se puede Equipar El de larga Distancia El sargento Si que puede Llevarlo Y luego podemos Elegir Diferentes Armas de combate Es decir Podemos Llevar Armas de combate Cuerpo a cuerpo Larga vigilia Y la espada Xenofase Que creo que Vigilia lo está Diciendo mal Pero no pasa nada Me perdonáis En este caso El sargento Puede llevar La espada Xenofásica Además del resto De armas Y los demás Veteranos Se pueden equipar Con el arma De combate Cuerpo a cuerpo Larga vigilia En este En este caso Bueno Pues la unidad No pegaría mal 5 motos Serían 15 ataques De fuerza 5 menos 2 Daño 1 Por lo que una unidad De motos De esta gente No funciona mal Además Suman 6 al atributo De movimiento Cuando avanzan Como las unidades De motos Normales Vamos ahora Con la Corbus La Corbus Black Star Que en esta Pues básicamente Es un Un transporte Volador Que nos permite Sí que es verdad Decir que aquí No se especifica Que lo comentaron El otro día Que los centuriones Cuentan como 3 Por lo que O nos lo añadirán Como que cuentan Como 3 O Nos dirá Que no pueden Transportar Centuriones Pero para que Lo tengáis en cuenta La capacidad De transporte Es 12 Movimiento 20 R10 Como todos Estos tipos De vehículos Salvación Del 3 o más 14 heridas Y no tiene Invulnerable Tiene sigilo Por lo que va a tener Un menos 1 La regla Planeador Y luego Tiene una habilidad Con el lanzacohetes Rehacimos Black Star Que es que Cada vez que termina Un movimiento normal Eliges Una unidad Sobre la que hayas Movido Tiras 6 de 6 Y por cada 5 más Una mortal Por lo que son 6 dados Lo normal es que hagas Dos mortales Bastante flojillo Ese bombardero Luego con la matriz Auspex Ignora cobertura Además tiene la clave Humo ¿Qué armas tenemos Con este señor? Pues bueno Lo va a decir por aquí Tenemos cañón de salto doble Que se puede sustituir Por un cañón láser doble Dos lanzacohetes Black Star Que se pueden sustituir Por los tormentosos Y luego además Lleva a Volter Huracán Y se puede meter El lanzador de halos O la matriz La matriz Auspex ¿Qué hacemos con los Lanzamisiles? Pues lanzacohetes Black Star Serían Un D6 Más 1 Cada uno De fuera 5 FP0 Daño 1 Y Y me gustaría ver Los lanzamisiles tormentosos Que son daño 3 A ver Sinceramente Para mi no sé Se queda un poquito flojo En disparos Creo que la especie Yo si tuviera que hacer algo La pondría especialista Anti-infantería Es decir Con los Black Star Y Y con el Bueno Con los Huracán Cañón de salto doble Porque al final Los misiles Lanzamisiles tormentosos Dos tiritos solo Daño 3 A ver No es tan mal No es tan mal Pero creo que Puede cumplir una función mejor Si se hace anti-infantería Pero bueno Lo dicho Podemos equiparla Con cañón láser doble Porque solo es un tiro Y luego los lanzamisiles tormentosos Que serían Dos lanzamisiles Es que tampoco No está para matar un vehículo Continuamos con el comando Proteus Que este sería el comando Como el de Cassius Pero sin Cassius Y Eh Además es el de los chaparritos Que nos permite meter veteranos Veteranos con retro Motoristas Y exterminadores de comando Eh Que podemos decir aquí Básicamente Por no entrar tampoco En perfiles Ya hemos visto las motos por separado Hemos visto los veteranos por separado Y hemos visto los exterminadores Básicamente esto es Una combinación De todas esas hojas de datos ¿Vale? Podemos equiparlo con Variedad de armas Infinitas Y además la proporción La tenemos por aquí Como máximo Solo pueden ser Diez miniaturas ¿De acuerdo? Entonces podemos meter Entre cinco y diez veteranos Y luego podemos llevar Cero cuatro Veteranos de Comando Con propulsor de salto Cero dos motoristas Cero cuatro Exterminadores ¿Vale? Habrá que ver Cómo dejan repartir Esta Esta proporción Y luego ¿Qué nos dicen por aquí? Que Eh Nos recuerdan La regla del propulsor De esta gente El escudo tormenta Y Doctrinas Proteus Cada vez que una miniatura Esta unidad Realiza un ataque Contra una unidad Bajo efectivos Eh Perdón Que no está bajo mitad efectivos Sumas uno a tirar para impactar Por lo que Todo lo que sea disparar Contra unidades que estén A full Más uno impactar Eso es Bien Y en esta unidad Recordamos que podemos meter El watchmaster Para retirarnos Disparar y cargar O podemos meter Al comandante Que nos permite tirar Estratagemas Aunque estemos Acobardados Continuamos ahora Con el comando Fortis Que esta sería La variante Del Kiltin anterior Pero en primaris En este caso Podemos incluir Intercesores de De comando Y los Outriders ¿Vale? Los batidores de comando Eh Decir también Que aunque aquí no lo pone Pero en este En este Comando nos permite Meter Hellblaster ¿Vale? Porque podemos meter Intercesores con Incinerador de plasma Eh En esta unidad Respetamos también El límite de 10 Miniaturas Mínimo son 5 intercesores Luego podríamos meter 0-4 Con incinerador 0-4 Con pistola pesada Y 0-2 Batidores Recordar que las motos En estos comandos Tienen la clave Infantería Opciones Las que ya hemos estado Viendo ¿Vale? Todo lo que hemos estado Viendo arriba Eh Son las que pueden llevar Este Kill Team Si que es verdad Que es menos personalizable En combate Que el de los chaparros Pero es bastante mejor Para disparos Es decir Aquí Poder incluir Incineradores Y llevar esta unidad También Con la Con el arma De De disparo Eh Vigilia Está muy Bien Más cositas El comando Indomitor El Indomitor ¿Vale? En este caso Nos permite Incluir Hellblaster Nos permite incluir Agresores ¿Vale? Inceptores Y si no me equivoco Intercesores pesados Correctísimo Eh El núcleo De este comando Obviamente Son los intercesores pesados Que vamos a llevar Al menos 5 Entre 5 y 10 El máximo sigue siendo 10 figuras ¿Vale? Entre 0 o 2 Eh Intercesores pesados Con puño De energía Que eso está muy bien 0 o 2 Eh Intercesores pesados Con rifle de fusión Que también está muy bien Y 0 o 2 Intercesores pesados De comando Con propulsor De salto ¿Quién serían Los de propulsor De salto? Pues Los insectores Los de puños De energía ¿Quiénes serían? Los eh Los agresores Fin ¿Quiénes serían Los Los del rifle de fusión? Los eh Erradicadores No tiene No tiene más Más misterio Eh En cuanto a perfiles de armas Pues lo tenemos por aquí El perfil es del De los armaduras Eh Gravis R6 5 de movimiento 3 heridas Y bueno pues Aquí tenéis los perfiles Del rifle de fusión Por ejemplo Como el que ya hemos visto De los erradicadores Con alcance 18 Los exterminadores de plasma Que también los tenemos vistos Del código de los marines Eh Al final es un poco Repetirnos todos Eh Una y otra vez Las miniaturas que llevan El propulsor de salto Es decir Los insectores Moverían 10 ¿Vale? Y pueden pasar Sobre elementos Y sobre unidades De Del enemigo Luego tendríamos también Y ya por último En este comando La doctrina Indomitor Que Eh Nos suma 1 a la tirada Para impactar Si Eh Estamos por debajo De efectivos iniciales Y sumamos además Más 1 a herir Si estamos por debajo De la mitad de efectivos La típica Típica regla Que estamos viendo En un montón de unidades Por lo que El kill team este Muy interesante Los kill team Los comandos Para que nos entendamos En general Están muy bien Porque tienen una capacidad De personalización Muy grande Para una persona Que le guste Pues digamos Customizar Eh Personalizar su ejército Va a quedar Unas unidades Bastante bonitas Continuamos ahora Con el comando Spectrus Que este sería El comando De las unidades De infiltración ¿Vale? En el que podemos incluir ¿Vale? Respetamos siempre El límite De 10 modelos máximo Si o si Vamos como base Infiltradores Luego llevaríamos 0 a 2 Eliminadores 0 a 2 Yo os lo diré Los tíos estos Que llevan El cañón automático Que son los supresores 0 a 4 De los del Volter Oculus Que no me acuerdo El nombre Cuál sería Y llevamos Los del filoarma Que serían Los ravers ¿Vale? Que al final Los marines Tienen tantas hojas De datos Que se nos va Nos dice por aquí Que puede llevar El guantelete Elix Ya lo sabemos El comunicador De infiltrador Y bueno Pues en cuanto a armas Son las mismas Que llevan En los marines Normales Es decir Cañón automático Acelerador Para el supresor Y luego Pistolas Volter Carabinas Volter Los ravers Recordamos Que tienen Armas De precisión Tanto en combate Como en disparo El Oculus Es asalto Y no la cobertura Y Poquito más El francotirador Que ya sabemos Cómo funciona Que puede llevar O el fusil láser O el rifle francotirador Que es muy bueno Porque Tarjetea personajes Pesada Fuerza 5 Menos 2 Daño 3 Bastante tocho Y además Este comando Tiene la capacidad De infiltrarse Y hacer un movimiento Prepartida De 6 pulgadas Al final del turno Del oponente Si estás a más de 6 Unidades enemigas Te lo puedes llevar Y colocarlo En la reserva estratégica Al turno siguiente Tendrá que salir Obviamente Por el borde Esta unidad Tiene Con el guantelete No hay dolor del 6 Con el comunicador Tendría Cada vez que tiramos Una estratagema Sobre esta unidad Al 5 más Ganamos un CP Y bueno Las reglas Del propulsor De salto Que ya no la sabemos Movimiento 12 Cosa que antes Movían 10 Eso es muy interesante Y nada chicos Pues hasta aquí Llegaríamos con este Index De los De los vigías De la muerte O Death Watch La verdad La verdad que es un Al final Se ha quedado Un Digamos Unas reglas Bastante más suaves Teniendo en cuenta Que hemos perdido La capacidad De hacer mortales Al Al 2 o más Con la estratagema Se ha quedado Se ha quedado Un index Normal Antes Podíamos decir Que tenía Un combo Bastante roto Y claro Al final Es un combo Que puedes hacer Todos los turnos Te mata la unidad Te he hecho ya No sé 15 mortales Venga Me mata la unidad Que no es fácil Al siguiente La siguiente unidad Venga Otras 15 mortales Eso ya se lo hemos quitado Por lo general Lo veo un poquito Más flojo Que otros Por Sobre todo Porque Tienen poca variedad De personajes Al final Las figuras Lo que sean Los Los comandos Tampoco tienen Unas reglas Que estén Rotísimas No se diferencian Nada Con respecto a El resto De De capítulos Y al final Al tener tan pocos Personajes Que no Dan como una capa De reglas extra Al final Solo tenemos dos Y el capitán No es muy allá El watchmaster Nos permite retirarnos Disparar y cargar Que está bien Pero no vas a meter Más de uno Al final Dependiendo de los puntos Obviamente El tomo de estos claves Obviamente Rotísimo Vamos a ver Que no se me olvide Que se llama así ¿Vale? Pero sí El tomo de estos claves Muy roto Me encanta Ese Ese objeto Y Y nada Eso sí Me gustaría saber Vuestra opinión en comentarios A ver que os parece Este index De Deadwatch A mí ya os digo Me parecen mejores Otros que hemos estado viendo Ya anteriormente Y Nada chicos Pues si os ha gustado Y os ha sido De utilidad Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal Dejar un like Un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Power Gamers IgF 250-9-390-390-390-390-520-390-520-480-2500 Subtitulado